Desconocidos mataron a palo a un hombre en un hecho ocurrido en el sector portillo del municipio Las Terrenas. Martín Genaro de León Paulino, de 70 años, fue encontrado muerto en el interior de su residencia con heridas múltiples en la cabeza según diagnóstico médico. De acuerdo a familiares, se las ocasionaron desconocidos que se presentaron a su residencia con la intención de atracarlo, donde el hoyo ciso vivía solo. Por este hecho, se encuentra una persona detenida para fines de investigación. En tanto, el cadáver fue enviado al Instituto Regional de Ciencias Forenses y NACI a esta ciudad de San Francisco de Macorís para los fines correspondientes. ENTN, su noticiero regional. Robinson Polanco.